Es tarde, las luces se van en la habitación Mi tiempo, el tiempo se va en una canción No tengo miedo de que suceda Es tarde, las luces se van en la habitación No tengo miedo de que suceda Solo pido que no se esté bien 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 Sombra el viento y pierdo que se te está muerto Pero solo veo paredes ¿Cómo estarás pensando que ya son mis restos? Por algo fue mi sentos presión Pasar los años, sigo a llegar o sin saber Porque son los años, sigo a llegar o sin saber Fue por pensar, fue por tener otro ideal Por intentar soñar un sueño imaginando Parabolo ni決めです Pará, 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 quiero una olla como la gente A ver si abren una olla como la gente Pará, 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 pará Pará, 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 pará